Música 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 Lillo More y se viene el santo Pasó Menéndez La juega para él, espera Zárate en el área Sigue Menéndez, hace la personal y pasó Sale a buscarlo Poclava Va Menéndez, consigue mandar el centro Espera Angulo Quiso asistir a Zárate, miren Menéndez, buen centro Miren Angulo Música 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 Por el centro abajo Intentaba Zárate Justito despejaba a Subiricar Se viene en la contra de gimnasia Ahora con Fabio Jiménez ¡Suscríbete! 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 Viene la orden Allí va Garnier Pelota en las puertas del área La va sacando Ereñú Intenta Menéndez Pasó Menéndez La hizo muy bien La juega para Ibañez Sí, media punta Él y Asenato Tienen que acercarle la pelota A Balborín y Angulo Y allí va Juventud Menéndez Zárate El taco para Menéndez Se viene el santo Va picando Balborín Allí va Juventud Intentaba el centro Al piso Al piso va Cazula Esta noche por la zona de gimnasio Atacando el local Monge Quería Morales Parece Ramírez Feizen Tocó para Morales Llega a marcar Menéndez Gana Menéndez Llega a marcar No Gracias por ver el video. 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 Gracias.